Música En la tarde de hoy, este jueves 2 de agosto, nos encontramos acá un grupo de profesores y recreadores, conjuntamente con 35 chicos y chicas de nuestra comunidad tanto de nuestro Consejo Comunal como de Consejos Comunales Ayacentes Quisimos hacer este mini plan vacacional llamado Semeruco 2012 como una vía de llevar alegría, de llevar diversión, de recrearnos, de llevar valores a estos chicos y chicas que están en periodo vacacional como antesala al gran plan vacacional que siempre me he venido trabajando con el apoyo de Catrina y nuestro plan recreacional de Juaritos, verdad con el gran apoyo de ellos, pues nosotros también hicimos realidad este proyecto que en esta oportunidad es de 3 días, pero más adelante queremos ampliar lo que sea de una semana Ahorita estamos haciendo una lámina, la estoy pasando bien con mis amigos me la llevo bien, conversé con ellos y lo recuerdo también son chévere, bueno, muchos valores que es este... con respeto y amistad colaborando con el Consejo Comunal Vicentenario en la elaboración de un nuevo plan vacacional que se está comenzando este año y que se llama Semeruco con un grupo de niños, los más pequeños, hemos jugado, cantado y en este momento realizamos una lámina donde ellos se pintaron las manos y las colocaron el domingo plan vacacional Semeruco, mis recreadoras son Wilmerly Leal y Ariadna y Ariadna, la estoy pasando muy bien, gracias por todo, me está yendo muy bien y la lámina nos llamamos nosotros las mariposas aquí nos encontramos en un punto rojo, lo cual estamos conformados por el Frente Francisco de Miranda los diferentes consejos comunales, los recreadores guaritos y con las personas que conforman la Comuna Tadroba ya que esta cancha se encuentra en el ámbito de dos consejos comunales como es Omaira Falcón y unidos por los Benzegracias a la Mesa de Deportes de la Comuna Socialista Tadroba que hizo entrega acá de un kit deportivo de tres balones y la pintura total, tanto del piso como de la pared recibiendo el respectivo kit deportivo que venía acompañado de la pintura y el punto rojo que se está avanzando ahorita y las actividades que estamos hoy concretando ya se han concretado varias actividades en varias canchas y hoy nos tocó a nosotros entonces nosotros recibimos este kit deportivo para seguir consolidando lo que es el deporte dentro de nuestra comunidad vengo aquí como, vengo por la misión Riva, vengo apoyando aquí a la cancha de la libertad y aparte de los guaritos para que todos los niños que quieran estar en el plan vacacional se incorporen y estamos aquí para garantizar la victoria desde el 7 de octubre dentro de un verso construyendo con las manos el amor al alto en tierra le dané cada día porque songs están bien y estés